En el nombre de Jesús, reciba su sanidad, vamos reciba su sanidad, reciba su sanidad, reciba su milagro esta noche, reciba su milagro esta noche, él está aquí, está ocurriendo ahora, reciba su milagro ahora Yes ma'am, I need you over here, I'll be back soon, diabetes, you are diabetes, now you can move your hands, the diabetes is gone, I refugio, oh, fro que le mo, mam barro